Bueno, señoras y señores, bienvenidos de nuevo a nuestra discoteca musical, esta vez desde la bella ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con este artista que nos trae precisamente nuestro amigo Dieguito Baez, que siempre nos surten excelentes artistas emergentes que están dando a conocer su música y precisamente Maca Rhodes llega a Magazine Espectacular. Les recuerdo que Magazine Espectacular va del año 17 al 18 y se transmite por www.cadenaradiallalibertad.com.co haciendo clic en nuestra app de Radio Tropical 1040M y los que no les gusten las redes sociales están en AM normal, horario 6.30, 7 de la noche. Horario que está primetime, ahí está en primer lugar de sintonía en la cadena Radial La Libertad, gracias a nuestros seguidores. Y recuerda también que la gente en República Dominicana que nos retransmite, como Andrea Guerrero Guerrero con sus plataformas digitales Global News, también están Centro Multimedios y Huellano, y también La Brecha Dorada, que en la sede de Colombia la dirige nuestra colega Bolaño Fuentes Silvia Elena. Y ahí están las tres plataformas, Cancún, México con dimensión total, Gonzúl López. En Filadelfia está, y Nueva York, Claudita Tobar Telles. En Miami, María Teresa Palacio Salas. Y en el estado de la Florida, está Alfonso Gueldrón, Rubén Darío Acuña, y Don Jorgito Socarrás, el guajiro de hoy. En Barranquilla, Janet Ferreira de León, con, te lo cuento ya, Betty Peláez, César Charri Pizarro. Está Ronald Polo Soto, Rino Pacheco, Juan Carlos Jiménez. Está también Vanessa Miranda con CTB, lo mismo, Marianela Torrado con CTB. En Bogotá están nuestros pupilos, Gloria Moreno, Andrea Zuleta, Georgina Salazar. Está Carlitos Pérez Jr. y nuestros colegas, Quique Carrillo, Ramón Soto, Juan Sebastián Mujica Echeverría. Se encuentra allí en Cali especializándose. Y en África y París está Don Antonio García Guma. Y no nos alcanzaría el tiempo para nombrar el resto de los colegas que han pasado por estos 18 años. Bueno, David, busque la cámara que se le fue para, al colocar, creo que usted mute, también muteó la cámara. Bueno, bienvenido a Maca Rhodes, pero te vamos a pedir un favor de entrada. Vamos a hacerle honor a tus padres, nombres completos, apellidos completos los dos, porque no se acuerde que usted tuvo mami o tiene mami. Edad, ¿dónde nace? ¿En qué parte del país se encuentra? Bueno, ya dijimos que estaba en Medellín. Y háblenos del ser humano detrás del artista. ¿Cómo nace en su vida? ¿Quién en su casa lo llena de música? ¿Es bueno escuchar música? ¿Qué familiar es músico en su vida que lo haya influido usted? Bienvenido a Magazine Espectacular. Muchas gracias, Alexander. Un saludo muy especial allá para todo el equipo de trabajo de Magazine Espectacular y, por supuesto, la selecta audiencia que está atenta y que sigue este importante programa en Barranquilla y en el mundo. Bueno, mi nombre es Santiago Ríos Valencia. Tengo 30 años. ¿Un apellido? ¿Ríos Valencia? Sí, correcto. Ok, yo pensé que era pegado. Ríos Valencia, perfecto. Ríos Valencia, así es. Tengo 30 años y vengo trabajando en la música hace aproximadamente ya 10 años. Obviamente, la influencia musical desde niño, que vino por el lado de mi abuelo, que fue un clarinetista que recibió educación salesiana. Y ustedes, como bien saben, pues los salesianos son muy musicales y entonces participó en la banda marcial. Siempre la música fue muy importante para la familia. De hecho, conservo un gran legado musical de discos, long plays, heredado pues de mi abuelo, que en paz descanse, Germán Valencia, quien fue una gran influencia para mí y siempre estuvo ahí inculcando el arte y la música en mi vida. ¿Alcanzó estar en alguna orquesta reconocida o orquestas de Medellín? Él estuvo principalmente en la orquesta de su institución, pero posteriormente tomó el camino de las comunicaciones, también del periodismo. Estuvo trabajando con el colombiano y, bueno, la música ya formó parte de su entorno familiar. Así es. Y usted lo miraba así, quiero ser como mi abuelo. Claro, claro, porque además tuve la oportunidad de criarme con ellos, con mis abuelos. Entonces, él siempre tocando la flauta, siempre con buena música, la emisora, música clásica, siempre también muy fanático de los boleros, el tango. Entonces, siempre esa influencia muy valiosa que hizo parte de mi vida. Y posteriormente, pues ya en el desarrollo de mi proceso, pues opté por el camino de la música y aprender ya formalmente y a cantar. ¿Cómo fue esa parte en el colegio, bachillerato, en la primaria? ¿Qué hacía o se quedaba muy tímido, no participaba o lo ponía a cantar en los actos cívicos, culturales? Háblenos de esa parte. Siempre, sí, siempre fue muy activo el tema musical en mi vida. Entonces, desde niño en primaria estuve, digamos, en primaria más que todo como era el recochero del salón, por así decirlo, el que hacía el ruido, el que silbaba, el que estaba golpeando el pupite haciendo ritmos. Pero ya posteriormente en el bachillerato, sí, ya entro al coro de la iglesia, ya empiezo una formación, digamos, musical por ese lado. Y adicionalmente, pues también en la materia de música, también pues me destaque en el canto. Y así es, pues estuve interpretando algunas canciones en actos cívicos del colegio. Tuve también mi banda en su momento de rock, ahí en el tema estudiantil. Y pues siempre activo todo bachillerato haciendo música, cantando, digamos, siempre inquieto por estar activo de alguna u otra forma con la música, ya sea un proyecto personal o siempre haciendo parte del coro o de las iniciativas y las canciones que se planeaban ya desde el área de música. ¿Qué pasó con la universidad? Entré a la universidad, entré a estudiar publicidad porque en su momento yo tuve dudas sobre si la música era, digamos, lo que realmente podía llegar a... Lo llegaba la gente, te decía, esa vaina no da plata, ya los cantantes están... Exacto. Esa vaina te rayó. Sí, eso me puso a dudar bastante, sobre todo porque pues por el lado de mis padres ya el tema era más de lo académico, mi padre abogado y mi madre psicóloga, entonces la influencia de ellos era más como estudio en una carrera profesional. Este no va a salir con sus patas del banco ahí. Sí, así es. Entonces los bloqueos vienen de la propia familia y de los amigos alrededor que te pusieron a dudar y mire que estudiaste publicidad pero que te sirve para tu música. Sí, claro que sí, así es. Y bueno, estudié publicidad, igual estuvo muy bueno el aprendizaje y todo el proceso que he vivido, pero ya posteriormente pues retomo el camino de la música y también en el desarrollo pues de mis talentos y habilidades logré pues adquirir mi propio estilo musical, logré también pues como adquirir mayor seguridad y ya entonces opto por tomar el camino de la música a contra todo riesgo y pues ya digamos en la publicidad pasó a un segundo plano en mi vida y me enfoqué en el arte 100% y en la música. Macarrox, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con tu libro de Magazine Espectacular. Me llama mucho el tema de esa combinación. Bueno, precisamente cuando empiezas a buscar tu propio estilo, estás entrando en una fusión entre el danza jamaiquino y el tema urbano porque todos identificamos Medjín solo urbano. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, bueno, efectivamente pues digamos que por las influencias del entorno familiar, digamos mis primos, mis hermanos, recibí mucha influencia de lo que era en ese momento pues que estaba sonando mucho el reggae, la música jamaiquina. Entonces siempre también en mi adolescencia estuve escuchando mucho esta música, yendo a conciertos, digamos involucrado en este entorno por las personas mayores cercanas a mí, que también eran una inspiración de alguna manera. Entonces me gustó mucho y me quedó muy impregnada esa esencia como del reggae, del danzol y de las influencias jamaiquinas. Pero claro, como vivimos en un entorno de la música urbana, de las dinámicas urbanas y que también están muy, que influencian mucho también el contexto cultural de la ciudad. Entonces pues de alguna u otra forma era, digamos, los entornos de rap, de improvisación en la calle o de música, siempre estaba presente el rap, el reggaetón, pero también tenía yo inscrito como en mis influencias la música jamaiquina. Entonces en el desarrollo, en la práctica, logré como de hacer esa fusión de involucrar, digamos, los estilos jamaiquinos que tienen sus características propias en la voz, en el estilo, en los ritmos, y trayéndolos como al sonido local y a los sonidos más fuertes que se escuchan en el entorno urbano. Y ahí pues entonces nace Macarroos con este flow. El danzol es muy bien, mucha sensación y eso es lo chévere que muestras con este proyecto. Don David Azcano Romero, bienvenido. Gracias Alex. Entonces, no, y perdón Aiza, Aiza está haciendo una inquietud ahí. O sea, yo respeto a las mujeres. No, pero te recuerdo, David, antes que te digas. Macarroos, estás tratando con una periodista colega, porque también es música. Sí, excelente. Aiza, excelente. Un segundo y Santiago le responda. Así es. Aiza. No te escuché. No, que continúe con tu inquietud. Ajá. Ya la respondió, David. Ahora le toca a usted. No te quiero roncar ahí. No, ya respondió lo del danzol. Ahora le toca a usted. No, no, porque ya le, al final le estaba ahí haciendo algo, no sé qué sería allí. Sí, para complementar lo que veníamos hablando, me decía Aiza que el danzol tiene pues esa esencia como muy sensorial, como muy energética. Y le respondo que sí, que efectivamente el danzol tiene esa energía muy particular que lo pone a uno a bailar, a disfrutar. Y que sobre todo, y que lo más importante, que es el hecho por el cual desarrollo este género, es que le brinda a las personas alegría, diversión, un entretenimiento sano, sin necesariamente caer en los, digamos, sí, sin caer de pronto en los excesos o sin caer en dinámicas nocivas, sino disfrutar de la música como tal, de los sonidos isleños, de los sonidos costeros, y de eso se trata justamente este proyecto. Casi que para toda la gente, ¿cierto? Casi que para toda la gente, la familia lo puede escuchar y lo puede disfrutar sin angustia. Claro que sí, es para todo público, para que la gente justamente no sienta esos choques de pronto por mensajes que pueden llegar a generar de pronto malestar en algunos casos, sino que se trata también, obviamente, con el contexto urbano que tiene implícito tantos elementos, pero que es todo el público, es bienvenido y todo el público lo disfruta también por el sabor, la cadencia y el flow propio. Bueno, Santiago, como dice la canción, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahí voy. Oiga, Santiago, aquí de acuerdo a su hoja de vida, a usted le gusta mucho el graffiti, o sea, me imagino que usted fue grafitero callejero, ¿no? Sí, 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 correcto. También estuve involucrado en eso en mi juventud, también pues porque en la publicidad se ve todas estas dinámicas de la gráfica y pues las ciudades del interior están muy permeadas de esas influencias urbanas en la juventud. ¿Usted es antioqueño o bogotano? Bueno, yo nací en Bogotá, pero toda mi familia es de aquí, de Antioquia, de Medellín. ¡Ah, Dios! Pero yo... ¿No tienes acento como antioqueño? No tengo acento, no, no. En Medellín, digamos que fue posterior al colegio que logré estar acá en Medellín, y pues ya, digamos que la influencia rola, pues también queda muy marcada en el acento y todo. Sí, sí, pero en eso del graffiti, más que todo, ¿qué pintaste en los grafitis callejero, en las paredes? Pues, te cuento, fue también un proceso, fue un proceso porque yo empecé pintando mi nombre, como joven, como rebelde, uno pintando el nombre en las paredes, pero también eso me trajo algunos problemas y entonces empecé ya a buscar la forma de que el graffiti pudiera aportar cultural y socialmente a los entornos en los que me movía. Entonces ya desarrollé la técnica y me empecé a enfocar más en los murales artísticos. Me gusta pintar animales principalmente, naturaleza, y digamos dejé a un lado el graffiti de letras, que digamos es el que uno suele ver en la calle, y empecé fue a hacer más murales, animalismo, y a pintar otro tipo de imágenes. Santiago, ¿en qué momento te metes de lleno ya en la música? En la música me meto de lleno aproximadamente en el 2015, que ya empiezo a componer, que ya empiezo a relacionarme con productores, con músicos profesionales, que también han hecho un importante aporte a mi carrera, me han influenciado y han aportado. ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene? Bueno, pues he trabajado con diferentes, por ejemplo, Cifuentes, no recuerdo en este momento el nombre de él, he trabajado con egresados de la Fernando Sor, como Sebastián Fernández, he trabajado con Charly García, justamente Barranquillero también, con Tosha, un productor paisa, pero que se crió en Estados Unidos, actualmente estoy trabajando con Crispe, con Mousse, de Envigado, también en esta producción tuvo la oportunidad de participar Alan Spida, que es un barranquillero que viene trabajando en la música hace más de 10 años, y bueno, de pronto se me escapan algunos otros, que también han sido, digamos, parte importante del desarrollo de la música, pero indudablemente he tenido la oportunidad de compartir con grandes talentos, con los cuales estoy muy agradecido, y les envío un saludo desde aquí. ¿Por qué ese nombre? ¿El nombre de Maca Rhodes, expliquen? Ajá, también. Sí, el nombre nace. ¿De dónde sale ese nombre? El nombre nace porque en su momento yo me hacía llamar santo, me hacía llamar santo por mi nombre Santiago, pero no me gustaba que de pronto no todo el mundo se siente afín con el tema de la santidad, o lo quieren a uno como relacionar con la religión, o qué sé yo, entonces empecé a mirar las influencias propias de la música jamaiquina, empecé pues a documentarme y encontré que la palabra Maca hacía alusión a la madre, en el idioma patuá, en el idioma propio de las islas, y entonces quería complementarlo, que no fuera solo Maca, sino que tuviera como un sonido, que tuviera un sonido especial, entonces me gustaba el UTS, como el sonido que daba la doble O, y es ahí cuando entonces digo, bueno, RUTS, Maca RUTS, raíces madre, también haciendo alusión a la Pachamama, al cuidado de la tierra, que también ha sido muy afín a la ancestralidad, a rescatar ese legado ancestral de nuestras culturas, y entonces ahí ya queda Maca RUTS, que también adicionalmente la palabra RUTS, hace alusión a un subgénero del reggae, que digamos son las raíces propiamente, que son antes de Bob Marley y todo esto, existía el RUTS, que era una música, un reggae muy, digamos, artesanal, muy primario, muy bonito también, muy agradable al escuchar. Aysha, una música Aysha. Ya, ya. ¿Tienes una gira en junio, que inicia en junio, pero esta gira es gira de medios o vas a hacer una gira de conciertos ya programados? Será una gira de conciertos programados, en los cuales estaré visitando diferentes ciudades, Bogotá, aquí también en Medellín, estaré en Cali, los estaré ahí visitando por allá en Barranquilla, la idea es también estar en Palomino, Santa Marta, Cartagena, y estaré dando unos shows mostrando justamente esta producción reciente. ¿Cómo se llama? Y la producción, el EP que lanzó en su totalidad en junio, se llama Bomb Da Style, Bomb Da Style, que está conformado por seis producciones, por seis temas, uno de ellos, el que lanzamos en marzo, Kilo por Kilo. Kilo por Kilo. Así es, Kilo por Kilo. Y también ahí hay otros temas como, por ejemplo, Warriors, Paya, Wild, otros temas que también hacen parte de este proyecto. Dile que hagamos un collage, que cante las seis canciones ahí de cortico, antes que se nos acabe el programa. Que haga un collage. Pero vamos por Kilo por Kilo, abramos con el tema objetivo. Kilo por Kilo. Vámonos, Kuritos, Macarroats. Vámonos a ir. Bueno, Kilo por Kilo dice así, más o menos, dice, Hey mamacita, me encanta tu cuerpo. Muevese pa' ti, bien fast y bien lento. Tu lado curio, hacemos un match perfecto. Vámonos de aquí, que esto se prendió violento. El otro. Tenemos otro también que dice, Wild dice, Es la conexión original, me tiene volando muy alto now. Es que tu cuerpo es muy criminal, me lleva al espacio y no quiero bajar. Estoy high, high, muy high. Iry, Iry eyes. Otro que dice, Warriors, que fue el primer sencillo que lanzamos de esta producción. Dicen, canta con Macarroats, que es tan falla, el que te trae el estaila, para que salgas de todo lo que te daña, seguir luchando como Warrior de Yaya. También, sí, pues ahí me podría quedar cantándoles, pero. Vamos a dejarlo ahí, porque no le vamos a dañar toda la expectativa a nuestros. Uno se siente en playa ya, Alex. Ya uno se siente en playa ya. Con esos tres ya yo me siento aquí en Palomino. Sí, doctor. Vuelvo para Palomino, en la tierra de mi señora allá en la Guajira. Hermosas playas. Excelente. Hay que cuidarse mucho. Palomino está muy peligroso. Sí, Mar. Cuidarse mucho. Hacen unos conciertos bárbaros, pero hay que cuidarse mucho, porque también atrás de los conciertos, atrás va a muchos bandidos. Redes sociales, por favor, Maca, ¿y dónde podemos escuchar tu música? Bueno, la música está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes Store, Apple Music, Deezer, etc., YouTube Music. También en YouTube pueden encontrar los videos, las pistas, y también pueden hacer la preorden del EP físico, si lo desean tener y conservar en físico. Y en todas las redes sociales me encuentran como Maca Roots. Maca Roots seguramente ya les sale en la pantalla, pero para los que nos están escuchando, Maca Roots escribe con doble K el Maca y Roots con doble O. Y termina en ese. Entonces ahí termina en ese. Correcto. Ahí nos encuentran. Aisha, sus redes, por favor. Anótenlo con Aisha en todas las redes. Listo. Usted nos sigue, Maca, nosotros lo seguimos y todos los cibernautas que nos sigan para seguir creciendo en esta gran comunidad. Muchas bendiciones. Esta es tu casa. Y cuando llegue ahora, nos echen una llamada. Así es. Claro que sí. Por allá espero saludarlos. Muchas gracias a Alexander, Aisha, David, a todo el equipo de Magazine Espectacular y a toda la audiencia que nos escucha. Un saludo muy especial. Mil y mil gracias por este espacio y por estar ahí conectados en sintonía con Maca Roots. Éxitos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao.